Bien amigas y amigos de Locura Bohemia, estamos con Matías Coronado, delantero de Santiago Morrin. Matías, bueno, me imagino bastante contento con este importante triunfo que se suma al de Vanechea y a Bandos Galilo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, contento, la verdad que demasiado contento con el rendimiento del equipo. Y eso es lo que queríamos, lo que estábamos buscando. Por X motivo no se nos dan los resultados, pero bueno, semana a semana seguimos trabajando igual a igual. Y gracias a Dios ahora se nos están dando las cosas y estamos sumando puntos, que es lo que nos importa y lo que venimos a buscar ahora. ¿Sentiste que en este partido les tocó un desgaste especial en lo físico? Sí, fue un partido complicado. Sabíamos que ellos jugaban muy bien, que jugaban al contraataque, tenían jugadores rápidos y diodosos. Y bueno, lo supimos trabajar bien en la semana y eso yo creo que pasó por ahí el partido. Fue un partido muy trabajado y bueno, gracias a Dios nos quedamos nosotros con la victoria, que era lo que veníamos a buscar acá a Temuco. Era un partido demasiado difícil, como te dije, un rival complicado y aún más encima con su gente, que es aún más complicado. ¿Para qué crees tú que está este Chaco 2024? No, yo creo que Chaco en este año estamos para pelear, para pelear el campeonato. Yo creo que ese es el objetivo que todos queremos, que todos anhelamos y estamos trabajando para eso, como te digo. Nos tocó pasar una mala racha, pero gracias a Dios estamos revirtiendo la situación y que la gente confíe en nosotros que lo vamos a sacar adelante y vamos a pelear el campeonato. Perfecto Matías, muchas gracias. No, de nada, que estén bien, buena noche.